El 23 de abril del presente año, 2022, hubo un incidente que tomó mucha fuerza en muchos medios de comunicación, especialmente el europeo, pero también hasta acá América Latina llegó y especialmente en muchos de los grupos o comunidad dronera, generando titulares como los siguientes. Argentino infringió la ley en un edificio histórico de Roma y deberá pagar 68 mil dólares de multa. En página 12, Roma. Un argentino estrelló su dron contra el edificio en el que se encuentra el balcón de Mussolini. Internacional. Un argentino estrelló su dron contra un monumento de Roma y tendrá que pagar una elevadísima multa. Noticias. Net. Un argentino chocó con su dron. Un edificio histórico de Roma tendrá que pagar una increíble multa. Un turista argentino estrelló un dron contra un edificio histórico y deberá pagar una multa importante. Así es queridos amigos, esa es una noticia que debe tomar mucha relevancia para la comunidad dronera y eso hace que para mí sea importante compartirlas con ustedes para que cree la conciencia y al menos a la mayoría de nosotros, a muchos de ustedes mis amigos y seguidores simplemente no seamos los protagonistas de este tipo de noticias. Esto lo hemos mencionado en otros videos, por ejemplo el último que hablé de Zona Geo, los drones con restricciones. Son temas importantes que a la vez van a ayudar a no cometer estos errores que salen, como uno diría acá en Colombia, con el valor de un ojo de la cara. Y es que esta persona o este argentino de 39 años de edad, queridos amigos, esto le va a salir muy caro porque simplemente infringió una zona de exclusión aérea. Ahora, si usted es una persona que está ingresando al mundo de los drones y no sabe que es una NFZ, que es una zona geo o en su efecto que es un TFR, pues yo le invito a que usted no viaje por allí con su dron y lo saque en cualquier sitio porque usted se puede meter en problemas. ¿Cómo le pasó a esta persona? Que lo que hizo fue volar en Roma, la capital de Italia. Y aquí viene un dato interesante para todos ustedes antes de entrar en detalles de esta noticia. Y es que si usted está pensando ir a Italia o a Roma, prácticamente en Roma usted no puede volar debido a que hay muchos monumentos, muchos sitios históricos. Y aunque parece paradójico en muchos sitios históricos, está prohibido volar drones. Y tú dirías, ah tú, pero ¿cómo si justamente el drone me da esa perspectiva espectacular, bacana y todo eso? Pues sí, pero son normas y pues a medida que vaya cambiando y vayan flexibilizando, hay que informarse y hay que respetarlas. Y esto no solamente aplica en Roma, sino que aplica en muchos sitios turísticos del mundo. Ya si es en una zona de Italia donde usted realmente puede sacar y volar su dron, ojo que no es que llegó, lo saqué, no me vieron y la tomé. Porque le voy a dar un consejo también. En este video le voy a decir quién es el peor enemigo de otro dronero. Y esperes un momento y llegue hasta el final. El punto es que si va a volar en cualquier zona de Italia donde sí es permitido, primero usted debe de tener primero registro ante la ENAP, que es la aerocivil de este país, y obtener el respectivo permiso. Si usted vuela sin cumplir esto, simplemente se va a meter en el problema de su vida y eso fue básicamente lo que le sucedió, le pasó a esta persona o a este argentino que hoy se enfrenta a una multa que es, o sea, no justifica, no es nada, pero la verdad que es como en ocasiones como por ahí uno ve noticias. O sea, la vida es la vida de un animal, de un ser humano, pero en ocasiones la ley es más severa con alguien que mata a un perro que el que mata a un ser humano. Y no me malinterpreten, sino que la verdad que es una multa muy elevada y bueno, gracias a Dios no hubo heridos, no hubo daño, no afectó estructuralmente nada de esto, sino que los policías o el personal de seguridad que cuida esta zona, que ya al parecer le había informado y le había dicho que no volara, cuando lo tomaron, ya que él parece que perdió el control y pegó en el techo, bueno, llamaron a la policía y la policía fue la que montó el denuncio a esta persona y ahora está como uno dice, embalado. Ahora bien, tal vez usted tenga la pregunta o muchos de ustedes, a tú, y si es un mini, un drone que no supera los 250 gramos, señores, en esta restricción y en el caso que estamos hablando y bajo estas circunstancias, es un drone, no importa el peso, categoría, marca, lo que sea, es un drone. Y hay zonas donde simplemente no se puede volar drones, sea un mini o no sea un mini, que lo normal y a primera impresión, por eso siempre he dicho, conocer una verdad media te hace esclavo de una mentira, los drones de 250 gramos toman mucha fuerza, porque hay mucha flexibilidad en la normativa a nivel mundial para poder volarlo si es así, pero en este caso ni un mini usted se puede colocar a volar en Roma como tal, a menos que cuente con los permisos autorización correspondiente. De aquí queda una vez te invito para que te suscribas y actives la campanita, porque son estos temas que me llevan a tocar otros aspectos que nos ayuden en la comunidad dronera, como manejar aplicaciones para poder identificar zonas de áreas restringidas, áreas que no tienen nada que ver con la restricción que incluyen los drones de DJI, sino que son áreas o zonas de exclusión aérea propias del aerocivil de cada país, así que suscríbete y activa la campanita, que muy pronto ese video se lo estaré compartiendo. Pero ahora asómbrese y esta parte la voy a leer textualmente, préstele atención. Sin embargo, los turistas parecen ignorar las reglas. La semana pasada dos turistas mexicanos estrellaron su drone contra una torre inclinada. El hermano y la hermana enfrentaron acciones policiales por violar las reglas de prohibición de vuelos alrededor del famoso lugar de interés de la ciudad toscana. Y préstenle mucha atención a lo que les voy a leer aquí, este caso en particular, que de allí extraemos y sale la sabiduría jatuniana frente a cuál es el peor enemigo de otro dronero. Presten mucha atención. En el 2020, un turista polaco de 40 años estrelló su drone dentro del Coliseo, a pesar que le habían advertido que estaba prohibido pilotear el dispositivo dentro del antiguo anfiteatro. En julio del año pasado, un hombre de 61 años fue acusado de un ataque contra la seguridad del transporte después de volar su drone sobre Roma a una altitud de 2.000 metros. El hombre, que era miembro de una página de Facebook para fanáticos de los drones, fue denunciado después de que un piloto profesional viera su dispositivo. Y de esto último, queridos amigos, que acabo de leer, podemos extraer varias lecciones. Primero, este hombre hizo un vuelo sobre Roma que no debía hacer el tema de la altura. Eso, el punto es que estuvo mal y no tenía permiso para hacerlo. Lo hizo y las autoridades no lo vieron, no pasó nada y se fue. Pero cometió la ingenuidad de compartir estas tomas en un grupo de Facebook. Y aquí, ¿qué pasó? Otro dronero, y me van a disculpar, pero al vino vino y al pan pan. Mala leche, tóxico, de mala clase. Inmediatamente aprovechó esto para crearle un problema, denunciarlo. Digo mala leche, tóxico, de mala clase, porque yo, y lo he hecho, en vez de acusarlo, hacerle un daño, quererlo ver mal, yo le hablo por privado, insisto en contactarlo, le digo, oye, mira, esas imágenes que estás compartiendo no las debes de publicar. ¿Por qué? Porque en este sitio no se puede volar. Eso es lo que hace una persona bien, una persona buena onda. Y es lo que deberíamos de hacer entre droneros, cubrirnos las espaldas, no acolitar, pero sí aconsejar de buena manera. Y digo de buena manera porque ese cuentico de que tú estás aquí, o yo estoy aquí, y tengo tal vez algo aquí, en el cachete, y viene alguien y me pega una bojetada tan fuerte, y después me dice, no, es que tenías un sucio allí y te lo quería quitar. Deje de joder, hermano. Usted lo que me quería era joder y dar un golpe, así de simple. Porque para que yo me quitara eso, usted no me tenía que golpear. Y esto fue lo que hizo esta persona de haber visto esto, sabía que no era así, lo que hizo fue denunciar. Pero esto no es nuevo en la humanidad. De allí lo que le digo, sabiduría jatuniana. El peor enemigo de un dronero es otro dronero. ¿Por qué? Por este tipo de situaciones. Ahora, no tiene sentido, querido amigo, que hagas tomas en sitios prohibidos turísticos, porque al final no lo puedes compartir. Porque si lo compartes y es donde está la gracia y el chiste, lo que hace es complicarte y te puede pasar esto que acabamos de mirar y observar en esta situación. Es real, pero es triste que pasen estas cosas ya porque la persona falle o porque ya también las otras personas manejan la situación de esta manera. El peor enemigo de un argentino, otro argentino. El peor enemigo de un español, otro español. El peor enemigo de un colombiano, otro colombiano. En mi proyecto de drones he recibido muchos ataques, denuncias por mis pruebas de distancia. Y lo que no saben es que, bueno, al final les ha salido el tiro por la culata porque la Aerocivil está en forma de mis pruebas, todo esto. Aparte de esto, esto les sirve a entidades serias de mi país y muchas cosas más, pero lo hacen con el objetivo de dañarme. Pero, bueno, gracias a Dios siempre tratamos de hacer las cosas bien y al final eso resbala y no logran su cometido. Y lo peor saben que es que muchas veces estos ataques han sido de personas que tienen canales de drones. Entonces, por eso le digo, el peor enemigo de un dronero es otro dronero. Aprovechemos toda esta situación y lo que le estoy compartiendo para que primero cada vez nos esforcemos por hacer las cosas mejor. Si cometemos errores o usted ve que alguien comete error, en vez de crucificarlo, chuzarlo, al menos trate de hacer el llamado a atención de la manera correcta y como se debe de hacer. Y siempre tratemos de fortalecer ese compañerismo como comunidad dronera, como familia, para ayudarnos tanto a conocer las cosas, a hacerlas bien y no tener ese egoísmo que en el fondo fue lo que me motivó a mí empezar con este canal de estar escondiendo o mezquindando la información. Pero apenas otro comete el error, entonces sí salgo a crucificarlo y a joderlo y no lo quiero dejar en paz y a mortificarlo. De eso no se trata la vida. Y bueno, al final, lo que tú siembras, eso cosechas. Espero, querido amigo, que este video te sea útil. Y si así es y ha sido, pues no olvides darle un gran like y si no te has suscrito, pues tú te lo pierdes. Finalizo con un dato importante para la gente o la comunidad dronera de Colombia. Y es que Sky Motion, una tienda dronera, una de las oficiales por DJI aquí en Colombia, va a montar una segunda tienda en Bogotá. Pero aparte de eso, esta tienda es la encargada de manejar la garantía de los equipos de DJI aquí en Colombia. Esta tienda se va a lanzar el 7 de mayo del 2022, es decir, prácticamente en unos 10, 12 días, si no me equivoco. Y bueno, en mis redes sociales les estaré dando información sobre esta tienda, sus promociones y todo lo que va a manejar. Bien, nos vemos en la próxima, recordándoles que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y su amigo Hattu no para. Y vamos a ir adelante, papá.